Un gran operativo de distracción para impedir que Keiko Fujimori afronte el gran proceso judicial que la espera. No se guardó nada. César Gildebrand le canta sus verdades a Keiko Fujimori por no aceptar los resultados de la OMP y plantear un fraude electoral. Seguidamente descargó toda su artillería contra el garante de Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, a quien calificó de energúmeno. Sin órganos electorales comprometidos no hay fraude. Fraude fue el del año 2000 con Fujimori, la OMP comprometida con el señor Portillo, el papelito manda. Fraude fue el de Maduro de hace poco. Y en fin, fraudes han sido los recientes de Nicaragua. Pero aquí no hay fraude. No hay ningún indicio de fraude. Y todo es una operación que va a hacer que todo esto demore a punto tal en que ya hay opiniones como la de Vitocho, Víctor Andrés García Grande, que dicen que hay que anular las elecciones. Como si fuera fácil decirlo. Que es otra manera de intentar un golpe de Estado, ¿no? Porque desde un punto de vista constitucional la anulación de las elecciones solamente puede darse, entre otros casos, si hay dos tercios de votos blancos o nudos. No es este el caso, desde luego. Ahora están planteando la revisión del sistema informático de la OMP. Cuentazo, ¿no? Cuentazo para aturdir, atarantar. Allá los que se dejen atarantar. A mí no me atarantan. Y seguro que a ustedes tampoco. Esto sería plausible, sería, digamos, razonable si la votación hubiera sido electrónica. Sistema informático de la OMP. No, no ha sido electrónica. Y la OMP ya hizo todo el trabajo que tenía que hacer. Esta pretensión es absurda, inadmisible, y lo único que quiere es seguir dilatando el asunto. Pero claro, no es de locos. Es de cuerdos asustados. El año 2011 se presentaron 26 pedidos de nulidad. El año 2011, cuando Keiko perdió frente a Humala. Y el año 2016, cuando Keiko perdió frente a Kuchinke, se presentaron 11 pedidos de nulidad. 11. Ahora se han presentado miles. Porque aparte de los 880, han seguido presentando fuera de tiempo. No les importa el tiempo. El asunto es convertir el Jurado Nacional de Elecciones en una mesa de partes de reclamos. Y, desde luego, impedir la proclamación de Castillo, que es el virtual presidente de la República. Va a ganar con pocos votos, es cierto, pero va a ganar. Ya es irreversible. Eso no lo mueve nadie. Entonces, ahora se trata de ensuciar todo, enmugrar todo, para luego decir, este es un gobierno ilegítimo. Este es un gobierno surgido de la ilegalidad. Y, por lo tanto, es un gobierno vacable. Eso es lo que quieren. Es decir, quieren repetir la figura del año 2016. Siguen presentándose pedidos de anulación y Víctor Andrés Garceva, donde ya habló, y también lo ha hecho Burga, de Acción Popular, de anular las elecciones. Óscar Urbiola acaba de sumarse al equipo de Keiko. Qué vergüenza, doctor Urbiola. Ya sé que lo está haciendo Adonoren, pero su reputación, su reputación sí que va a sufrir. No importa que no cobre. Peor, lo está haciendo gratis. Y está sometiéndose a un designio golpista, usted que fue presidente del Tribunal Constitucional. Da usted pena, doctor Urbiola. Claro. ¿Y detrás está qué está? La defensa de la libertad, dice Keiko. La democracia. No soy yo, dice. No es Keiko Fujimori, dice Keiko. No, yo no soy el problema. Añade, teatralmente, no. No, yo no. No, ni fuerza popular. No, es el país. Es la democracia. Es la libertad. Todo eso está en juego. Madre mía, qué solemnidad. Qué espanto. Qué abismo nos espera, ¿no? Si esto sale así, si Castillo sale. Y de eso se trata. Toda esta operación de ensuciar las elecciones, de ensuciar los resultados, de denigrar a las entidades que han tenido a su cargo la elección, la jornada comercial, es decir, la OMP y el jurado. Todo esto no es sino un gran operativo de distracción para impedir que Keiko Fujimori afronte el gran proceso judicial que la espera. Que la espera con la misma paciencia con que los peruanos estamos esperando que el jurado nacional de elecciones de una vez empiece a decir sus verdades y empiece a sacarnos de este problema, de este pantano, de esta parálisis, de este estado catatónico en que nos quieren meter, ¿no? O sea, la parálisis es absoluta. No hay presidente y ya por eso Víctor Andrés García Braúnde dice, no, si el 28 de julio no hay presidente, nuevas elecciones. Lo que no saben es que si hubiesen nuevas elecciones ya las perderían de modo mucho menos ajustado, probablemente. De modo mucho más amplio porque hay muchísima gente que está reaccionando en contra de esto. Que está diciendo, basta, basta ya de dejarnos llevar de la nariz por esta gente que habla de la patria y que habla de los grandes derechos conculcados, entre comillas, cuando lo que está haciendo es protegiendo a una persona que teme ir a la cárcel por los delitos perpetrados. O sea, ¿qué vulgaridad es esta? ¿Qué infame es esto? ¿Y por qué merecemos esto los peruanos? Mario Vargas Llosa es una gran decepción para quienes veneramos algunos de sus libros. La derecha lo ha seducido y él se ha enamorado de la derecha. Pero una cosa es hablar bien de Thatcher y otra respaldar a la señora Fujimori. Será difícil que olvidemos que el mejor novelista de este país nos recomendó votar por la heredera del gobierno más corrupto de nuestra historia. Es como si José Donoso les hubiera dicho a los chilenos que había que votar por el hijo de Pinochet en caso de que éste hubiese presentado su candidatura. Y eso es lo que realmente pienso. Eso es exactamente lo que pienso. Mario está tratando al Perú como trató a la tía Julia. Y el Perú no merece este trato Mario. Una cosa es, digamos, defender a las derechas y defender los fueros del conservadorismo. Y otra cosa es meternos en este lodo y pretender que este lodo es la patria, es la libertad y es el derecho y es el Estado derecho. Es realmente sucio lo que estás haciendo, es muy sucio lo que estás proponiendo y es muy penoso este modo de terminar un ciclo en el Perú. Quienes te admiramos, quienes recordamos tus novelas inolvidables y grandiosas, no te reconocemos. Parece que alguien hubiera usurpado tu personalidad, tu nombre. Parece que alguien hubiese tomado tu cuerpo y nos estuviese hablando un energúmeno capaz de todo. Capaz de meterse en este intríngulis montado por Keiko Fujimori y sus asesores legales y sus 150 abogados que lo que quieren justamente es dar un golpe de Estado blando. Que no se reconozca el resultado electoral, por más ajustado que sea, y que por lo tanto el señor Castillo no llegue a ser presidente. ¿Y cuánto de racismo hay en todo esto? Porque claro, uno dice, ¿de dónde quieren sacar los votos? El grueso de los votos, el grueso de las solicitudes de anulación, ¿dónde están? Sí, pues están precisamente en todas las regiones en donde el señor Castillo obtuvo una buena votación, una gran votación, una abrumadora votación, una casi sospechosa votación, que llegó al 85-90%. Pero, ¿qué quieren? Así sucedió. De igual modo, Keiko Fujimori ganó por 75-80% en buena parte de los distritos de Lima. Pero es que es así. El Perú dividido y el Perú polarizado da estas cifras que son enormes y que son contradictorias. Ese es el asunto. No hay cómo retroceder. Y la única manera es ensuciar las cosas a un punto tal en que el Jurado Nacional de Elecciones abdique de sus funciones. Cosa que espero que no haga nunca el Jurado Nacional de Elecciones, porque al final la neutralidad es su esencia y eso es lo que esperamos todos los peruanos de la mayor entidad del poder electoral. ¿Qué opinas de las apreciaciones de César Hilderan? Déjanos saber tu opinión. Hasta la próxima.